¡Suscríbete! No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar ¡Cántale tú, Jenny! Este mundo está cayendo Por falta de dirección Cada quien está buscando Aumentar su posesión Desconociendo la verdad De aquel que da la salvación No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar No, 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 no podemos No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar La maldad está en aumento El caos, la destrucción Avaricia y desenfreno Que hacen perder la razón Sin embargo hay esperanza Si buscamos del Señor No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar Y en el barco navegar No podemos llegar si no está el capitán No podemos llegar ¡Díselo, canario! La obediencia es el camino Para evitar el castigo En aquel pozo de fuego Que nunca se va a apagar Y si quieres evitarlo Aférrate a Jehová Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que ejerza fe en él Sea salvo y tenga vida eterna No podemos llegar No podemos llegar si no está el capitán Jesucristo es el timón Que a puerto nos va a llevar No podemos llegar si no está el capitán Es que la calle, es que la calle La calle está dura y no está pasando No podemos llegar si no está el capitán Principio y fin del amor Señor y dueño de la eternidad No podemos llegar si no está el capitán Este barco solo no lo puedes navegar No podemos llegar si no está el capitán Y la obediencia es el camino Si es Jehová Andrés Gómez Dedícale ese piano a él ¡Suscríbete al canal! ¡Agua! Y dime ¡Alex Matos! El salchero de ahora Ay, menú viola Hazle caso al capitán El grande Andy Montañez No podemos llegar, no podemos llegar, mujer Si no está el capitán Ningún barco llegará No podemos llegar Y si no empezamos ahora Si no está el capitán La maldad nos va a acabar No podemos llegar Las fuerzas flaquearán Si no está el capitán ¿Dónde iremos a parar? No podemos llegar Ay, no, 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 que te perderá Si no está el capitán Oye, vamos a crear conciencia No podemos llegar Ay, no, ay, no, ay, no Ay, capitán Vamos todos a llegar Alabado sea el nombre de Jehová Y aquí está el capitán Y aquí está el capitán Cristo No podemos llegar Si no está el capitán Si no está el capitán Si no está el capitán